¡Hola Conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, les cuento que hoy estaré en las calles de nuestro municipio mirando a qué personas me encuentro por ahí para hacerle algunas preguntas sobre el toque de queda. ¿Cómo que hicieron en ese tiempo libre? Si les parece bien que le estén realizando ese toque de queda y si quieren o no que lo sigan realizando. Así que acompáñenme una vez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rodrigo Alonso, buenas tardes. Listo. Rodrigo, cuéntame, ¿usted qué opina sobre el toque de queda? Ves que es algo importante para la comunidad y para toda la sociedad para podernos cuidar sobre esta enfermedad, esta gran epidemia, que se siga dando esos toques de queda o esas prevenciones para toda la comunidad. Listo, ¿y usted qué hace en ese tiempo libre que le queda cuando ya se establece el toque de queda? No, porque es que ya nosotros, apenas nosotros estamos en oración o en tiempo que nos toca estudio y todas esas cuestiones como sacerdote, no sé qué hará la comunidad por de aparte. Listo, ¿y usted está de acuerdo que el toque de queda se siga realizando o no? Pues el gobierno es el que sabe hasta cuándo y cómo y las mismas autoridades del municipio, cómo está la situación en nuestra comunidad, para que se den esos cuidados, especialmente en las cantinas, en todos esos bares y todas esas cuestiones que es donde más se reúne la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Nancy. Listo, Nancy, cuéntame, ¿usted qué opina sobre el toque de queda? Pues realmente me parece como que, pues bien, pero si uno se pone a analizar quizás hay muchas cosas que pronto no son, porque todo el mundo está en el día y si vamos a ver en la tarde ya no hay nadie, pero entonces en el día, ¿qué? Si no se están cuidando, porque uno ve mucha gente sin tapabocas, entonces es eso. Sí, señora, ¿y usted cree que entonces sería bueno que lo sigan realizando o no? Pues yo pienso de pronto de manera muy personal que el cuidado está, depende de cada uno y cada uno se tiene que cuidar y mirar cómo lo hace, porque es que en el día hay mucha gente, entonces no estamos haciendo nada. Sí, señor, eso es verdad. ¿Y usted qué cree o qué hace en ese tiempo libre, que está más con su familia, estudia, trabaja, qué hace? Bueno, pues trabajo, pero también en estos momentos he pasado mucho con mi familia. Ah, listo, eso está muy bien, muchísimas gracias, Nancy. Hola, ¿cómo estás? Regálame tu nombre, por favor. Mi nombre es Rosy Huacosta. Listo, Rosy, cuéntame, ¿usted está de acuerdo con lo que se está realizando del toque de queda? Sí, claro que sí, es muy conveniente para la misma salud de nosotros, cuidarnos, protegernos todos. Listo, ¿y usted entonces opina que sería bueno que lo sigan realizando o no? Sí, claro que influye en como en la cuestión del trabajo de algunos, pero eso es conveniente. Sí, ¿y usted qué realiza en ese tiempo libre? ¿Está con su familia, estudia, trabaja, qué hace? Eh, a ver, el tiempo libre, sí, con mi familia, mi esposo y una nieta que tengo en el momento en la casa. Ah, pero eso está muy bien, muchísimas gracias, Rosy, chao. Con mucho gusto, chao. Mi nombre es Carlos Andrés. Listo, Carlos Andrés, cuéntame, ¿usted está de acuerdo o qué piensa sobre el toque de queda? Pues me parece una medida un poco drástica, pero me parece que es una medida necesaria, por el tema de que, pues estamos en un país en donde las leyes son un poco blandas y la gente es un poco irresponsable con el tema del uso del tapabocas, los distanciamientos y, pues, lastimosamente estos cierres ayudan a que se mejore un poquito el tema. Listo, ¿y usted qué piensa? ¿Qué opina de que se sigan realizando o no? Pues me gustaría que se siguieran realizando porque uno ve que las personas están empezando a tomar un poquito más de conciencia y están empezando a ser un poquito más responsables. Listo, ¿y cuéntame, usted qué hace en ese tiempo libre que le queda? ¿Estudia, trabaja, está con su familia? ¿Qué hace? De todo un poquito, pues, como estamos en el tema de la alternancia, en el tema de la educación, pues tengo un niño de cuatro años y en estos momentos nos toca estarle colaborando mucho a él con el tema de las tareas, pues, también ha sido un poquito complicado por el tema de la conectividad, pero, pues, uno busca los medios de estar con él, de hacer las tareas, de jugar, de pasar en familia, de aportar un poco más en el hogar, en las actividades de la casa, pues, porque, pues, en estos momentos se presta un poco más para hacer esas actividades. Bueno, conectados, como pudieron ver, estas fueron las respuestas de algunas de las personas de nuestro municipio. Unas están muy de acuerdo con que el toque de queda se realice, otras no están muy de acuerdo, pero, bueno, nos toca esperar a ver qué sigue pasando. Y ustedes, allá en el set, cuéntame en qué opinan sobre el toque de queda o qué hicieron en este tiempo libre. Y nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!